Está buenísimo el proyecto, me gusta mucho la idea, la verdad. Tiene como cierta magia, tiene toda la inquietud de chavos de diferentes semestres por expresar cosas a nivel audiovisual y está buenísimo. Yo estoy muy emocionado. Lo más difícil fue que había muchísimas ideas y era difícil para ellos mismos escoger entre tanta idea. Me encantó cómo trabajaron, muy unidos, muy bien integrado el equipo, sacando ideas, haciendo lluvia de ideas, muy bien, me gustó. No se conocen muchos, están trabajando juntos haciendo un corto, entonces quiero y espero que todos se lleven bien, que trabajen padre y que consigamos el objetivo que es terminar el corto.